Es palabra de Dios Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y si los despido a sus casas en ayunas van a desfallecer por el camino Además, algunos han venido desde lejos Le replicaron sus discípulos ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron Siete Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dijo la acción de gracias Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran Ellos los sirvieron a la gente Tenían también unos cuatro peces Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición Y mandó que los sirvieran también La gente comió hasta quedar saciada Y de los trozos que sobraron Llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Y los despidió Y enseguida montó en barca con sus discípulos Y se fue a la región de Dalmanuta Es palabra de Dios